Está Tripon con la cara de agua de boca, eso es el tren, míralo, míralo, emocionado, emocionado porque voy a viajar solito recién emocionado porque voy a viajar solo, se cae risa Tripon, vamos a ver, 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 vamos a ver Tiren, no parta el tren Tripon más saludos, tú que haces de acá por primera vez solito ¿Estás esperando a perderlo? Joder ¿Viste? Como dicen, el que Madruga dio la ayuda, ha encontrado asiento, ha encontrado asiento De Richones, de Richones sí de Católica, ¿no? No, huevón, de Richones, no sé dónde mía la pared, puede que pare en mi San Adriático, puede que pare en Miramare No, sí para, sí para Ya tú, cuando lees Católica ahí te bajas, fe No, allá en Católica, no, pero yo veo los trens No, ¿de dónde te va a llamar? Jonathan Baja Católica, a ver, huevón Un tipón, yo sabía el billete ya ¿Vale? ¿También te va a llamar al tipón? Tipón, manda un saludo, a Pedro, manda un saludo a la gente Saludos a la gente, pero no te digo, vayas, vayas Vayas, vayas Vayas, vayas, vayas Vayas, vayas, vayas Vayas, vayas Vayas, vayas 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 A la gente de basura Oye, no, 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 ayer nada, ¿no? Ah No, no, ayer nada Si, te grabé, te grabé Si, que Te grabé cuando estabas a hablar, te voy a enseñar a tus mujeres, te voy a enseñar a tus mujeres, te voy a enseñar a tus mujeres Te tripón la gente Si, pichote Oye, pe, ¿cuándo? Positivo Hola Ya, pe, entonces, ¿cuándo habíamos dicho? Baja más seguido, pe, no sé No sé, pe Ya, baja el sábado, pero el otro sábado también Nos lo hablamos de nuevo así como anoche Sanamente, si, sanamente nos lo hablamos, ahorita Oye Puta cola, justo bajé Chao, tripón